¡Suscríbete! 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 Ya que será un manto, volví a apagar Si estarás siempre al mejor nuestro Matías, no más Si usaré atrás, la verdad, la verdad Victoria, la culpa Pero no tengo el tiempo, no quiero Sabe que aquel, yo soñé Vete conmigo, yo vive en gris Sé que ya que es su vez Y yo no, 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 no Y yo no, 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 no Para mi cuen y su gran copia Me es la sabor de un gran cómico Que es lo que me encanta de nuestra mamá Y yo no, 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 no Fíjame la vida y lo tengo acá Mira la pierna solamente en crear Mira la pierna siempre en crear Mira la planta que no me queda Yo soy el padre de la planta Soy el gran mal de los ojos Y yo no puedo cambiar Y yo no, 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 no me hagas Eso es el camino Yo estoy feliz Si ya es Si ya es Mira la pudo que yo me he fallado